Una bendición para todos ustedes y para todo Aguascalientes. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y sobre todas las personas que viven en esta bella ciudad y en nuestra querida diócesis de Aguascalientes. Dios les bendiga siempre. Gracias. Y que la Virgencita vamos a ver a la Reina del Cielo. Esa imagen tan preciosa que tiene. ¡Qué regalazo de Dios! Nunca esperé que hubiera tanta gente y que estuvieran también tan contentos, tan alegres. Me da mucho gusto y sé que cada sonrisa, cada saludo, también es un compromiso para el pastor. Las ovejas necesitan que esté cerca el pastor. Y eso es lo que quisiera hacer. La diócesis es muy interesada. Los sacerdotes han sido muy activos. Y han hecho una preparación también, creo yo, excelente con todos los medios que han utilizado. Han motivado mucho a la gente. Y eso me llena de mucha alegría, de entusiasmo. Y sé que cuento con un equipazo, con los sacerdotes, con las religiosas y con muchos laicos de ustedes comprometidos en la obra de la evangelización. Es algo muy, muy emotivo. No se puede expresar con palabras, pero el sentimiento es muy grande. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ojalá que ustedes también les dé gusto. Tuví un letrero que decía, señor obispo, su persona es una bendición para nosotros. Y yo les regresé, les dije, miren, más bien su presencia para el obispo es una grande bendición. Todos ustedes son una bendición para un servidor. Y ojalá que ustedes también, en este enviado del Señor, ustedes vean la presencia de Dios. Y que puedan experimentar también su ternura, su misericordia. Pues muchas gracias a todos y ánimo en su trabajo a todos los periodistas, que hacen un excelente trabajo también. Llevarnos a las casas de la gente que muchas veces no puede moverse, no puede salir. Gracias por este servicio que presto.